Viviendo con Michael Jackson Hace ocho meses le hice a Michael Jackson la siguiente proposición Muéstranos al auténtico hombre Pero debes enseñarlo todo, sin límites Se lo pensó y me dijo De acuerdo, ven a Neverland ¿Vienes aquí solo? Sí ¿A menudo? Siempre ¿Así, solo? Sí ¿Y montas en algo? Normalmente en el tío vivo Y pongo música Me encanta poner música clásica ¿Y en la Noria? Me gusta la Noria Te hace soñar y anhelar ¿Podemos montar? ¡Claro! Vamos Así nos embarcamos juntos en un viaje a través de los continentes y de su pasado Y enseguida, en la inquietante realidad de su vida actual ¿Un apretón de manos antes de la batalla? Vale, como quieras Michael Jackson contra Martin Bashir Sí En la pista de karts de Neverland Vas a terminar con dolor de cuello Te voy a dar una paliza Mira, es Jeannie Les presento a Michael Jackson como nunca lo habían visto Simplemente en su salsa ¡Sí! ¡Eres bueno! Una buena victoria de Gran Bretaña en Estados Unidos ¿Cómo escribes una canción? ¿Cómo compones canciones? ¿Cómo compongo una canción? Bueno ¿Coges un bolígrafo? ¿Cómo? No Si me siento al piano, toco algunas notas y me digo voy a componer la mejor canción que haya escrito, no sale nada Recuerdo que cuando compuse Billie Jean estaba conduciendo por Vintry Boulevard Todo lo que me dije fue que quería escribir una canción con una gran secuencia de bajo Y me dejé ir Varios días después, salió ¿De dónde surgió? De arriba, seguro ¿El baile también? Sí, lo mismo ¿Cómo lo haces? ¿Me lo puedes enseñar? Vaya, hombre Yo soy tímido Venga, enséñamelo Hazlo para mí Muéstrame cómo lo haces Enséñame Vale Me estás poniendo en un aprieto Vamos Ahora la gente descubrirá lo tímido y vergonzoso que soy Vale, eres tímido Ahora levántate y hazlo De acuerdo ¿Qué te pasa por la cabeza cuando estás bailando? No pienso en nada Pensar es el mayor error que puede cometer un bailarín Hay que sentir Te conviertes en el bajo En la fanfarria, el clarinete y la flauta Las cuerdas y la percusión Casi como si fueras la encarnación de la música Sí, efectivamente La casa de Neverland de Michael Jackson es un rancho de 1600 hectáreas a tres horas en coche del norte de Los Ángeles Como la mayoría de su vida, es algo que uno debe ver para creer Inspirado en el cuento infantil Peter Pan Aquel niño que nunca creció El lugar es un pedazo de fantasía Construido por la mano del hombre y valorado en muchos millones Burbujas, el chimpancé ha sido trasladado a un cementerio animal Esto es un auténtico paraíso para cualquier niño de 10 años Pero Michael Jackson tiene 44 Peter Pan es la inspiración de Neverland ¿Por qué la figura de Peter Pan te interesa y te inspira tanto? Porque para mí Peter Pan representa algo muy especial en mi corazón Como la juventud, la infancia, no crecer, la magia, volar Todo lo que pienso son los niños La magia y la capacidad de asombro Se trata de eso, algo que nunca me he cansado de querer o de pensar que es muy especial ¿Te identificas con él? Completamente ¿Acaso no quieres crecer? No, yo soy Peter Pan Por supuesto que no, tú eres Michael Jackson En mi corazón soy Peter Pan ¿Pero cómo llegó este genio de la música y del baile a ese lugar surreal que hoy es su vida? Comencé a buscar las respuestas justo en el principio Cuando ensayabas tu padre te sometió una gran disciplina ¿Cómo fue aquello? No fue tan duro Porque él me usaba como ejemplo Decía Hacedlo como Michael Cuando nos hacía practicar, tenía un cinturón en la mano Y si fallabas un paso Ya sabes Permíteme quedarme ahí Acabas de contarme que mientras practicabas los pasos tu padre observaba con un cinturón en la mano ¿Es eso lo que has dicho? Sí Sí, si fallabas te desollaba Así que cuando practicábamos o ensayábamos Estábamos muy nerviosos Porque él se sentaba con el cinturón en una mano Y si no bailabas bien, te hacía polvo De verdad que lo hacía A mí me pasó muchas veces Pero creo que Marlon fue el que más lo sufrió Porque al principio se le daba mal Lo intentaba muy en serio Pero al final siempre le decía Hacedlo como Michael Igual que Michael Los demás se ponían nerviosos Pero yo también Porque mi padre era severo ¿Cuántas veces te pegó? Demasiadas ¿Solo con el cinturón? ¿Por qué me haces esto? No, con otras cosas ¿Qué más usaba para pegarte? Cuerdas de acero Lo que tuviese a mano También me empujaba contra la pared con toda su fuerza Una cosa es... Pero eras solo un niño Lo sé Un bebé Ya Una cosa es castigar Estabas haciendo discos de éxito Lo sé Él perdía los nervios Recuerdo que mi madre le gritaba Joe, basta Los vas a matar Los vas a matar Pero yo era tan rápido Que la mitad de las veces no me alcanzaba Pero cuando lo hacía Dios mío Era malo Muy malo Mientras observaba la pantalla No pude evitar preguntarme Qué efecto tuvo toda esta violencia En el pequeño Michael Yo no puedo Bill Y ¡Gracias!